Apera siendo un niño Tuvo que enfrentar la soledad Y superar la muerte de sus padres en la frialdad De un mundo inhumano, despiadado y egoísta Del cual los magos y demonios buscan su conquista De prisa entre los queridos paisajes de un eterno invierno Que en su corazón se transformó en infierno Pero el calor de su maestra y sus enseñanzas De alboco deshielo su alma y le brindo esperanza Las duras excepciones de magia soportando el frío Pudo hacerse fuerte superando serios desafíos Pero no logró apartar aquel rencor y sin prudencia Fue a buscar venganza ignorando toda advertencia Mas su escaso poder no pudo frente a la gran bestia Y sucumbió pagando caro su poca modestia Entonces su maestra sacrificó su existencia Sellando al demonio dejando una triste consecuencia Su corazón de hielo encontró una razón para sentir calor Para no olvidar todo el amor que al sufrir entendió Todo el dolor que tuvo que pasar Le enseñó a seguir sin renunciar Y a entregar su vida sin dudar Por proteger a quienes ama y a su gremio Desgarrado por la vida cargando miles de heridas Emprendió su viaje después de una dura despedida Y en su oscura travesía una luz brillaba intensa Eran hadas que guiaban sus pasos entre la inmensa Incertidumbre que se hizo costumbre en su vivir Tampaleando entre la cumbre del rencor y del sufrir Al fin pudo encontrar un sitio al cual llamar hogar Fairy Day Las dos fuertes de amistad pudo crear Y no permitirá que nadie dañe a su gremio Empane el nombre de sus amigos y de sus sueños Este marco de hielo los hará morder el suelo Sin consuelo sus rivales caen llenos de recelo En cada duelo deja el alma desarma con el Ice Mate A todo aquel que se atreve a enfrentarse con Fairy Day Del hielo él es el rey Y solo seguirá su ley Cuidado si es que te topas al Demon Slayer Grey Su corazón de hielo encontró Una razón para sentir calor Para no olvidar todo el amor Que al sufrir entendió Todo el dolor que tuvo que pasar Regrese no a seguir sin renunciar Y a entregar su vida sin dudar Por proteger a quienes ama y a su gremio La vida a veces no tiene razón Cuando golpea la desolación Y caes en la triste depresión Sin tener solución Pero nunca te rindas en valor Mañana todo va a estar mejor Pelea sin descanso y con amor Y así verás que cambiarás todo este mundo RONDO 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 RONDO